Hola amigos de Oasis, en el recetario floral de hoy te compartiremos una idea para centro de mesa compuesto por diferentes detalles florales. Para realizarlo necesitaremos flores y follajes de tu elección, adhesivo glue, una base de vidrio, tela decorativa y 8 botellas de vidrio. Como primer paso vamos a recortar la tela en rectángulos, el tamaño dependerá de tus botellas. En cada una de sus puntas colocamos adhesivo glue para así poder adherirlas al vidrio. Una vez rellenemos las botellas con agua, integramos el material floral. En este caso elegimos gerberas, crisantemo color lila, astromelias blancas y limón yum para aportar fugas. Repetiremos este patrón en cada una de las botellas, equilibrando siempre las cantidades de flores y follajes. Y ahora montamos cada una de las botellas sobre la base hasta formar nuestro centro de mesa. Y así es como queda lista esta composición floral, cuya ventaja es que puedes acomodarla de distintas formas, por ejemplo, a lo largo de una mesa más grande. Y que de igual forma, le servirá a tus clientes como detalle floral individual. Esperamos que esta idea sea de tu agrado. Sígenos para más inspiración en www.oasisfloral.mx